Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Fortnite Y bienvenidos chavales a un nuevo vídeo de cositas bonitas, de estas, de... De Fortnite, chavales Hoy os traigo un vídeo en el que vengo a hablaros, no paro de decir vídeo, 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 vídeo Hoy vengo a traeros un... Un MP4 Un... Algo en movimiento con mi voz, un puto vídeo de Fortnite, chavales Hoy vengo a deciros una cosa que he descubierto, como sería una cosa que nos gustaría a muchos de vosotros Lo habéis leído en el título, lo sabéis perfecto, me llevaba aquí manteniendo aquí lo que viene siendo la intriga, el... Pero ya lo sabéis ¿Cómo sería, chavales, Fortnite en primera persona? Muchos de nosotros nos lo hemos preguntado al final Es un juego que es, básicamente, es en tercera persona O sea, básicamente, todo, 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 todo el juego se centra en tercera persona Entonces, ¿qué es lo que nos hemos preguntado siempre? ¿Cómo sería Fortnite en primera persona al final? Es lo que ocurre siempre en este tipo de juegos, ¿no? Ya que, por ejemplo, pongamos, Call of Duty es solo en primera persona Y luego siempre surge... Oye, ¿y cómo sería en tercera persona? Por ejemplo, en Modern Warfare 2 había una opción Que yo recuerde, en Modern Warfare 2 había una opción que era buscar en modos de juego en tercera persona Y, por ejemplo, eso es Call of Duty, por cierto Si hay alguien que me sigue, que no sigue qué es Modern Warfare 2 Modern Warfare 2, Call of Duty, Modern Warfare 2 ¡Para el mejor Call of Duty! Bueno, a ver cómo os digo Básicamente, Fortnite en primera persona, chavales Es una cosa que siempre nos ha tenido a muchos de nosotros En plan con curiosidad, como otras cosas Otras muchas cosas Como sería, por ejemplo, el tema de cambios de manos En vez de llevar el arma en la derecha que fuese en la izquierda Y otro tipo de cosas Pero, sabéis que, como os digo El Fortnite en primera persona no es posible de momento Porque Fortnite como tal O sea, Epic Games no han desarrollado un sistema de juego Ni todo lo que viene a incluir Lo que viene siendo la primera persona ¿Vale? O sea, no podemos ponernos en primera persona De momento, igual algún día lo hacen No tiene pinta, porque la verdad es que es un juego Que funciona muy bien en tercera persona Pero, igual, quién sabe En un futuro, les da la ahí La tatatata y lo meten en primera persona Como os digo ¿Cómo sería Fortnite en primera persona, chavales? Hay una serie de personas En lo que veis siendo las redes sociales Y luego, sobre todo, en internet Que se dedican a Pues a Buscar soluciones a este tipo de cosas Que se le ocurre a la gente Como sería este juego en primera persona Como sería El Horizon Zero Dawn en primera persona Como sería el Fortnite en primera persona Y lo que hacen es Lo adaptan El juego Supongo que con mods No sé exactamente cómo lo harán Igual tocan algo de la cámara Vete tú a saber el cuelo Pero, como os digo Igual tocan lo que sea Y, chavales Un chico que se llama Ahora mismo lo tengo aquí Se llama Maxbox Os voy a poner en la descripción El vídeo exactamente Para que lo vayáis a ir a ver Allí también Porque es de este chico Como os digo Os lo estoy diciendo Esta persona Ha subido un vídeo De cómo sería Fortnite En primera persona La verdad es que es Muy interesante La verdad, chavales O sea Nos da un ejemplo De cómo podría llegar a ser Obviamente Este vídeo Que os voy a mostrar Más adelante Chavales Hay que tener Cuidado Porque, a ver Es en primera persona Pero no es No es estable No es Cómo sería un Fortnite En primera persona 100% real Pero nos da Una idea De cómo sería Así sería Fortnite Básicamente En primera persona Con una serie De toques ¿Vale? O sea Habrá Por ejemplo Vais a ver De que con el tema Del sniper No va a apuntar Porque seguramente No tendrá hecha La animación De que le venga Lo que viene siendo La mirilla Y se le ponga en la cara Por ejemplo Con las armas Tampoco Va a tener que hacer así O entonces Tampoco va a apuntar O sea No va a ser como si fuese Pasar de tercera persona A primera persona Perfecto Pero Nos da una idea De cómo podríamos ver Lo que viene siendo El Fortnite En primera persona Chavales Es un vídeo Muy Muy interesante De verdad Os lo digo Si queréis darle apoyo Lo que sea También al creador Lo tenéis en la descripción Como os digo Se llama Max Mad O sea Max Box Perdón Max Box Así que chavales Lo dicho Vamos a ver el vídeo De Fortnite La verdad es que es Muy Muy chulo Y con eso Vamos a darle caña Chavales Bueno chavales Ya estamos aquí Para ver el vídeo Lo primero de todo Como veis La persona dice Que va a estar seguramente Muchas cosas bugueadas Pero como os digo Esto va a ser Muy 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 Interesante Porque va a tener Muchas cosas Que muchos de nosotros Tenemos mucha curiosidad De cómo sería Cómo serían Los elementos de construir Cómo serían Los PVPs Cómo sería Disparar Cómo sería Cualquier cosa Chavales Todo eso Nos van a sacar de dudas Y nos van a hacer una idea De cómo sería Fornite en primera persona Y la verdad es que luce Súper guapo Tío Es que Mirad que guapo es esto A mí me encantaría Encontrarme por ejemplo A un enemigo En primera persona O sea Es completamente diferente O sea En tercera persona A primera cambia mucho Al final Vosotros pensar Que no podemos jugar Con el tema De lo que viene siendo Una cobertura Y mirar a través de ella O sea Tendremos que jugar De otras formas Mucho más tácticas Tenemos que Tener mucho más cuidado Jugar con las distancias Con las vistas De lo que sea La verdad es que Es muy guapo esto Mirad Cómo se ve el tema De la edición Obviamente La verdad es que Será complicado En tuyo yo Será complicado El tema de construir Pero la verdad es que Es bastante Bastante chulo No me lo podéis negar O sea Imaginaos Esto Un pvp final Que en el que Por ejemplo Utilizamos Lo que viene siendo La Joder La granada de salto La utilizamos así Saltamos hacia él Y vamos ahí En primera persona Lo guapo que se vería Imaginaos Toda la cantidad De posibilidades Que pasaría con esto Ojalá Algún día Epic Games Se le ocurra Poner esto De verdad En el juego Porque la verdad es que A mi me encantaría O sea Yo al final Sabéis que siempre Llevo 7 años Subiendo vídeos a Youtube Y los 7 años He subido First person shooter A saco He subido Básicamente Battlefield He subido Destiny He subido Call of Duty Sobre todo He subido muchas cosas Pero sobre todo Lo que más se caracteriza A mi canal Ha sido por Call of Duty Que básicamente Es un first person shooter O sea Es Primera persona Chavales Es una cosa Que a mi me encanta Me encantaría El tema de poder Hacerle un No sé Un jump shot Luego construirle Como sería todo eso O sea Al final Como os digo Al final La forma de jugar De tercera persona A primera Aunque parezca Que fuese Exactamente igual Porque al final Pensamos que muchos de nosotros Lo que diríamos Sería exactamente lo mismo No es exactamente lo mismo Como os digo Al final El tema de las distancias Las vamos a poder manejar De diferente forma Luego el tema de las construcciones Tendremos que manejar De diferente forma Por ejemplo Como os digo Las coberturas No nos podríamos tapar Y esperar a que una persona venga Porque no estaríamos viendo O sea Obviamente Si tenemos la pared delante No le vemos Nos tendremos que asomar Para poder verle a esa persona Y más cosas chavales O sea Como os digo Es una cosa Muy 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 chula Que como os digo Esta persona Que ha hecho este Este vídeo La verdad es que Se la ha currado Y es un puto máquina Pero eso mismo Os digo que le apoyéis A él también Porque la verdad Es que este vídeo De verdad Mis 10 es para él Porque de verdad Increíble O sea Muy bueno Como veis Tiene O sea No solo es un Un trozo En un sitio concreto No no O sea Como veis Es diferentes situaciones Diferentes perspectivas Diferentes armas O sea Con diferentes personajes Diferentes skins Como se vería todo En diferentes partes del mapa Y la verdad Y la verdad es que Lo bueno que tiene este vídeo Es la variedad O sea Podemos imaginarnos Perfectamente Como sería todo Porque como veis El tema de lo de Marcadores de daño Todo eso nos aparece Nos aparece en azul Cuando le quitas daño Al enemigo O sea Como cambia las armas Como disparas Obviamente No es exactamente igual Como os estoy diciendo A un forra de temprano Pero es que es guapísimo Tío Mirad que guapo O sea De verdad A mi me encanta De verdad O sea Esto como os digo Tiene muchísimas posibilidades De cara en primera persona A hacerlo en tercera persona Y o sea Es que mirad Que bonito O sea A mi A mi Me gusta mucho O sea Me encanta Fortnite En tercera persona Pero si lo metiesen En primera persona A mi me encantaría Por favor Ponerme en los comentarios Que opináis vosotros Si os gustaría Vosotros tener también Un Fortnite En primera persona O no O si simplemente os gusta El Fortnite en tercera persona Como está Y ya está Pues que como os digo O sea A mi Lo que estoy viendo Ahora mismo Ya lo he visto muchas veces Porque la verdad Es que me he quedado así O sea Lo que estoy viendo Me encanta O sea Aunque parezca Una chorrada De verdad os digo Que Fortnite En primera persona Es una de las cosas Que he pensado muchas veces O sea De todos los juegos Que a mi me gusta Jugar en tercera persona Tarde o temprano Siempre Los pienso también En primera persona Al igual que también Los de primera persona Como se ven en tercera persona Pero no tanto Porque como os digo Yo me he dedicado A subir durante muchos años Fortnite O sea Bueno Call of Duty Perdón En primera persona A saco O sea Es que es básicamente Lo que más he subido Es lo que más he jugado Con diferencia O sea Es una cosa que me encanta Por eso mismo os digo Chavales Que esto sería súper súper chulo Como veis O sea Utiliza la minigun Utiliza las pistolas duales Utiliza escopetas Utiliza la M16 Utiliza De todo O sea Utiliza snipers Utiliza vendas O sea Utiliza escopeta recortada Utiliza Absolutamente de todo Así que por eso Podemos hacernos una idea De cómo es el Fortnite En tercera persona En primera persona Así que chavales Hasta aquí ha llegado El vídeo de este chico A mí como os digo Me ha encantado O sea De verdad os lo digo Me ha encantado Como os digo Tenéis en la descripción El vídeo suyo Y su canal Chavales O sea Pasar por ahí Para apoyarle a él Ya obviamente Tiene muchos más suscriptores Que yo Y no va a anotar Lo que viene siendo Que la gente vaya De mi canal No pero Que se sepa Que lo ha hecho él O sea Lo ha hecho él Este vídeo Es gracias a él Así que chavales Muchas gracias a todos Los que habéis pasado por aquí De verdad O sea A mí me encanta Por favor Como os digo Ponerme en los comentarios Qué opináis sobre esto Si os gustaría En Fortnite En primera persona Si os gustaría En tercera persona Si os gustaría A vista de cielo Como si fuese Un Pokémon De los primeros Así que nada chavales De verdad Muchas gracias a todos Like y suscribiros Si no estáis Suscribiros Es importante Si no lo estáis Porque hay mucha gente Que ve mis vídeos Que no está suscrita Y seguro que os gusta Y algún día os gustará Porque es que Yo Eso Chavales Nos vemos ¿Vale? Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Chau